Un oso, con que la vida ganaba un piamantés, la no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pies. Queriendo hacer de persona, dijo a una mona. ¿Qué tal? Era Perita la mona, y respondióle. Muy mal. Yo creo, replicó el oso, que me haces poco favor. Pues qué, mi aire no es garboso, no hago el paso con primor. Estaba el cerdo presente, y dijo. Bravo, bravo, bien va. Bailarín más excelente no se ha visto ni verá. Echó el oso, al oír esto, sus cuentas allá entre sí, y con ademán modesto, hubo de exclamar así. Cuando me desaprobaba la mona, llegué a dudar. Más ya que el cerdo me alaba, muy mal debo de bailar. Guarde para su regalo esta sentencia un autor. Si el sabio no aprueba, malo. Si el necio aplaude, peor. Nunca una obra se acredita tanto de mala como cuando la aplauden los necios.